hola muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más sobre tribales en el cual vamos a realizar una forma facilita y simple empezaremos haciendo esta forma empezaríamos por aquí y terminaríamos tal así por aquí este trocito este otro así ahora por aquí bajaremos así y esto otra una vez hecho esto haríamos esta parte de arriba subiremos haremos así este trocito en esta zona y tomás acá haríamos este otro y siguiendo esta forma haremos volvemos y haremos así y así por aquí este piquito subiría rellenaremos ahora todas estas partes por aquí sin dejarnos ningún espacio así es la zona de ahí esta otra y la parte de de abajo haríamos así así por aquí y esta última zona haríamos algunos piquitos un poquito más y agudos por ejemplo estos y ya tendríamos hecho este tribal espero os haya gustado y os haya sido muy sencillito también realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos los Gracias por ver el video.